Buenos días amigas y amigos empezamos un nuevo vídeo en este caso vamos a hacer unas galletitas de avena todo totalmente natural verás que fácil empezamos con los ingredientes coco aceite de coco unas dos cucharadas los copos de avena unos más enteros y estos que os voy a mostrar son un poco más finos que los vamos a triturar en el molinillo para que quede como una harina y el azúcar pues panela en vez de azúcar panela un poquito de leche de avena y por último un poquito de canela que le da un sabor extraordinario así que vamos a empezar las cantidades yo voy a poner unas 3 o 4 cucharadas de los copos pero todo depende de la cantidad de galletas que queráis hacer ahora veréis con esta cantidad las galletas que salen y así podéis ir calculando el aceite de coco mira está solidificado porque estaba en el frigorífico si se saca un poco antes pues se vuelve líquido no hay problema unas dos cucharaditas ahora vamos depende pero no es conveniente echarle mucha azúcar mucha panela vamos a añadir un par de cucharaditas y soy muy goloso pues un poquito más lo importante es ver el mecanismo de hacerla y los ingredientes luego cada uno si te gusta tomar cosas naturales y con muchísima fibra mira estos son copos de avena pero son mucho más finos que los anteriores lo que hacemos como son más finos es triturarlo y añadirlo a los otros copos para que para que así consigamos hacer una masa consistente le ayuda a hacer la masa a los otros copos vale lo hemos molido en un molinillo de café y ahora lo que hacemos simplemente añadirlo como te digo esto es simplemente para la textura para que enganche y se haga una masa juntos con los demás copos y ahora añadimos un poquito de canela en polvo que le da un sabor extraordinario a mí me encanta la canela vale y ahora ya los tenemos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la leche de la leche de avena quizás te cueste un poquito más ahora porque como te he comentado anteriormente el aceite de coco al estar en el frigorífico estaba sólido solidificado es normal ocurre con el aceite de coco se sacaba un poquito antes se sacaba un poquito antes y se vuelve líquido y si no pues le das dos golpes al microondas la leche la he puesto aquí porque en el micro la he calentado un poquito precisamente para ayudar a que ese aceite de coco que estaba sólido pues ayudarnos a que se haga líquido más fácilmente y se integre en la masa vais a ver que forma más sencilla de hacernos unas galletas de avena totalmente naturales nos lo va a agradecer el bolsillo y nuestra salud ya sabéis nuestro eslogan nuestro lema que sale al inicio natural barato sencillo de hacer sin complicaciones no nos complicamos verás que rápidamente va a salir precisamente he desayunado yo hoy unos muesli con leche de avena y le he añadido dos galletitas de estas que aún me quedaban ya mismo tengo que estar haciendo otra vez de verdad aconsejo que lo pongáis en práctica dejaros de tanto comprar de tanto comprar porque lo mejor es hacerse uno las cosas cuanto los procesos que lo hagamos nosotros y veamos cómo lo hacemos las industrias ya sabemos unas son mejores y otras son peores pues mira ahora lo que he hecho no me han salido muchas sabes porque yo también es la primera vez que la estoy haciendo pero te puedo asegurar que están riquísimas entonces cogemos una cucharada la ponemos en un papel especial para la bandeja del horno la chafamos un poquito con los dedos y estas son las galletas el resultado que te parece algún comentario si quieres darle a me gusta y suscríbete a nuestro canal muchísimas gracias por vuestra atención y nos despedimos hasta el próximo vídeo estamos en plan positivo y con ganas de hacer muchas cosas y mostrarlas por supuesto no nos vamos a callar lo que vayamos aprendiendo lo mostramos para nuestras amigas y amigos un abrazo virtual